Una tribu caníbal experta en nógica captura tres exploradores y a condición de no comérselos les proponen un desafío. Ponen a los tres exploradores atados en un palo en fila, de forma tal que un explorador puede ver a los dos que tiene adelante, el del medio puede ver al que tiene adelante y el primero no puede ver a nadie. Les muestran cinco sombreros, tres negros y dos blancos, les vendan los ojos, le ponen un sombrero a cada uno, no les muestran los sombreros que quedaron afuera y les quitan las vendas. Entonces les dicen que si uno de ellos puede decir de qué color es el sombrero que tienen, se van a salvar los tres. El último explorador dice que no sabe qué color de sombrero tiene, el explorador del medio tampoco sabe qué color tiene, sin embargo el primer explorador dice que sabe qué color tiene, lo dice correctamente y se salva. ¿De qué color era el sombrero que tenía el primer explorador y cómo lo supo?